Vamos a ver Shall We Dance, deberíamos de bailar, esto es de Blog B, ahora que en ruso... ¿A poco Blog B hace música rusa, J? Cállate los cica, cállate los cica-wires, bueno... ¡Ay, me encantó! Muy todo que ver los estilos, güey, los outfits 10 de 10, mira las trencitas allá, ¡ay, me encantó! Muy todo que ver, me encanta también el carro, pinche Topaz viejo, malpintado, nada que veriendo, pero muy, o sea, muy, muy, muy ad hoc, ¿sabes? Me encanta, me encanta, muy todo que ver la estética de este video. ¡Empezamos bien! ¡Ay, jota! Dije, ¿y ese remix qué? ¡Ja, ja, ja! Tetas, gracias, hermoso, te mando un beso. Yo empecé a escuchar así como que un ritmo raro y dije, ahora que el remix de los Blog B no era la notificación. Gracias, mi amor. El remix por taxi, ¿verdaderamente? Dije, un remix por taxi, ¡atácate! ¡Atácate! ¡Ay, voy todo lo que ves! ¡Guau, me encantó! Güey, pero qué miedo. O sea, no mames, no mames, porque estamos de acuerdo que están bailando sin ninguna protección, güey. O sea, te tropiezas haciendo un paso, güey, y chingaste tu madre, chingaste tu madre. ¡Qué fuerte! No, yo no me hubiera atrevido. Yo no me hubiera atrevido, güey, a bailar tan cerca de la orilla porque te estás moviendo, güey. O sea, donde se te tropiece el pie, donde te pises una cinta, te caes a la chingada. ¡Guau! No, qué pánico. Me dio pánico de verlos, me dio hongar de gritarles como señora, ¡bájate de ahí! ¡Bájate! ¡Bájate, niño, te vas a caer! ¡Qué estrés! ¡Bájate, niño, te vas a caer! ¡Bájate, niño, te vas a caer! Me mames el coro, güey. Esa mierda es... 10 de 10. ¡Looksito, medio, look! ¡Aj, la niña, esa mierdera! ¡Te creí en verga, culera! ¡Yo peleándome con una niña de 5 años! ¡Ah, vean que bien feo! Me dio mucho coraje que ya la tengan bailando ahí y a mí no me hayan invitado. Tan buena bailarina que soy yo, Jotas. Tan buena bailarina. Mira, shall we dance? Yo me hubiera podido aventar unos pasos de Maribel Guardia y todo, pero no me quisieron. ¡No me hubiera podido aventar unas encare. ¡Sliccen! ¡No me hubiera,ّ no me hubiera podido aventar unos pasos de Maribel Guardia y todo, pero no me hubiera podido. ¡Sliccé! ¡Sliccen! Me encanta este video, güey. Ay, me encanta la coreo porque son pasos de nivel introductorio, Jota. O sea, son pasos que una bailarina torpe como yo podemos hacer, ¿sabes? Esta es una coreografía muy bien pensada. Me encantó, me encantó todo que ves. Bueno, ese está más difícil. Ese paso estuvo más difícil, es decir, no me sale. Ay, no, me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Muy todo que ves. Muy todo que ves, de verdad. Me encantaron los looks desde el momento uno, los peinados, bro. 10 de 10, la ropita 10 de 10, la location 10 de 10. Muy street style, ¿sabes? Que el género del hip hop viene de las calles, güey. Entonces, Delhi, güey. Delhi, 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 Delhi. La coreo me gustó mucho. Una coreo muy amigable con la gente que estuvió un poquito torpes para bailar. Que, pues bueno, se agradece, se agradece hermosa. Y la canción desde 10, la melodía del coro. Como era la melodía del coro en voz de cabeza, que me encantó. Está 10 de 10 esa melodía, muy buena. Todo, todo, todo. Aparte el vibe está Delhi, güey. ¿Vale va a dancer? Esos camioncitos también muy todo que ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé, esa canción no es tan vieja Es de 2017 Pero ya, ¿de qué generación son ellos? ¿Segunda o qué? ¿Tercera? ¿De qué generación son? Bueno Muy todo que ver Me gustó mucho